El C2 Oriente recibe a través del botón de auxilio el reporte de robo de un vehículo. Los afectados refieren los hechos. Al hacer el análisis de video, se capta el paso de la camioneta robada y se le da seguimiento, por lo que es posible obtener de inmediato su localización en tiempo real. Se observa que se reúne con otra camioneta, Murano color blanco, y ambas siguen su marcha, de forma que el personal en despacho continúa dándole seguimiento mediante las cámaras. Se informa a los elementos policiales en campo sobre la emergencia y se coordina su apoyo. Tácticamente, las unidades policiales arriban al lugar y provocan el cierre a la circulación, por lo que los vehículos detienen su tránsito. Se verifica mediante las placas que, en efecto, se trata de la camioneta robada. Por consiguiente, en medio de la vialidad, los oficiales indican el alto. Sin embargo, la camioneta Murano se da a la fuga. El tripulante del vehículo robado desciende, y aunque se resiste, es aprendido en el acto. A continuación, las unidades policiales inician la persecución del otro vehículo. Luego de pocos minutos, el conductor que circula a alta velocidad, metros más adelante, pierde el control y se impacta sobre un poste de luz. Se logra llevar a cabo su detención. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público correspondiente. Se recupera y asegura la camioneta robada. Se asegura el vehículo involucrado.